Este desarrollo de la especie humana no tuvo lugar ni con tanta claridad ni con tanta rapidez como se señala aquí. Una vez más, el problema esencial quedó sin resolver. Tan solo se remontó un poco más en el tiempo. Seguía en pie la pregunta, ¿de dónde procedía el Homo erectus? Nuevamente, la respuesta vino de un inesperado y lejano lugar, esta vez África del Sur. Raymond Dart, profesor de anatomía de Johannesburgo, muy interesado en el pasado, tenía la costumbre de pedir a sus alumnos que le mandaran fragmentos de rocas que parecieran contener fósiles. En 1924, al oír hablar a un estudiante acerca del hallazgo de un cráneo que podía atribuirse a un babuino en una cantera de caliza de un lugar llamado Taungo. Consiguió que le fueran enviadas algunas muestras de roca de la cantera. La segunda muestra que examinó no era un cráneo, sino una pieza redonda de roca, de extraña forma, que parecía ser el molde de la parte interior de un cráneo. Después, en el fondo de la caja, encontró la pieza donde calzaba este molde, el mismo cráneo. Desde la primera mirada a aquel antiguo fragmento, el pensamiento de Dart se sintió enardecido. No era un fósil de babuino. La capacidad cráneana parecía ser más grande que la de un babuino, y su cara no tenía la larga mandíbula ni los grandes caninos característicos de los babuinos. Tanto actuales como fósiles. Este fósil tenía la mandíbula más pequeña y el rostro más plano y vertical que un antropoide. Además, los antropoides viven en las selvas tropicales, las cuales no existen ni han existido en África del Sur desde hace 100 millones de años. Un examen más atento reveló a Dart que los dientes se parecían más a los del hombre que a los del antropoide. Por otra parte, el agujero occipital, orificio en la base del cráneo por donde penetran los nervios de la médula espinal, estaban dispuestos de tal modo que indicaba que la criatura se había mantenido erguida. ¿Se trataba de un hombre? No, no era posible. Aquel ser era demasiado primitivo, de cerebro demasiado pequeño. ¿Tal vez un pre-hombre, un eslabón que unía con el pasado primate? Sin vacilar, Dart anunció al mundo que había encontrado un homínido, es decir, un antepasado del hombre que aún no era humano. Lo llamó Australopithecus africanus, en su traducción mono de Sudáfrica. Una vez más, los medios científicos permanecieron escépticos. Esta constante desconfianza puede parecer extraña. Después de todo, los antropólogos pasan su vida buscando fósiles semejantes a monos cada vez más primitivos. ¿Por qué son tan reacios a reconocer uno cuando aparece? Hay numerosas razones. En primer lugar, las falsas alarmas son numerosas. Si este audio pretendiera reseñar todas las exposiciones erróneas acerca de los fósiles homínidos, hechas tanto por profanos como por especialistas, sería mucho más extenso de lo que es. Además, ha habido fraudes deliberados. El más famoso fue el del hombre de Pildown, un cráneo de hombre moderno, pintado a fin de que pareciera muy antiguo, que un joven y bromista antropólogo, durante una excavación en Inglaterra, había enterrado junto a una mandíbula de mono, cuyos dientes habían sido limados para que parecieran humanos. Descubierto por Charles Dawson, un científico aficionado por espacio de varias décadas, oscureció las investigaciones antropológicas hasta un punto casi increíble. El hallazgo de Pildown sugirió que los hombres primitivos tenían cerebros muy desarrollados. Si bien sus facciones eran siniescas, concepto este que satisfizo la banalidad del hombre al subrayar el carácter exclusivo del intelecto humano. El fósil de DART no halagó tanto la vanidad humana. Sugería exactamente lo contrario, que la cara y los dientes empezaban a hacerse manifiestamente humanos, mientras que el cerebro seguía siendo reducido. El australopithecus cayó en este prejuicio científico y en él quedó. Un amigo de DART, Robert Bloom, trató de deshacerlo. En la valiente revista científica inglesa Nature, anunció que DART tenía razón y se lanzó por su cuenta a la búsqueda de otros fósiles del mismo tipo. Lo logró. Otros también lo hicieron. En cinco lugares principales de Sudáfrica aparecieron cientos de fragmentos antrolopitéxidos. De hecho, había los suficientes para permitir especular que podrían haber existido dos especies. Un tipo robusto, de sólidas mandíbulas, con molares sumamente largos, y un tipo grácil, más pequeño y delgado y con molares menores. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos atrajo el interés de los científicos, debido, por una parte, a ser DART un descubridor desconocido para las instituciones paleoantropológicas, cuyos más brillantes celebridades estaban en Inglaterra, Francia o Alemania. Y, por otra parte, a que los especialistas no consideraban dignos de interés a aquellos seres fósiles de reducido cerebro. Tal vez el australopithecus era simplemente una especie rara de chimpancé. Estos hallazgos planteaban otro problema. En vez de estar localizados en estratos que permitieran calcular su antigüedad, los fósiles habían sido extraídos de un conglomerado de rocas y arena. No había forma de saber exactamente qué edad tenían. Aún los fósiles animales mezclados con ellos no eran de ninguna ayuda. Eran de tipos extinguidos. Blum no tenía nada con qué compararlos. Haciendo una intrépida pero astuta conjetura, anunció que el australopithecus tenía probablemente dos millones de años. Se redoblaron los sarcasmos. ¿Podía alguien creer que un antepasado del hombre, erguido y con un cerebro escasamente mayor que el de un chimpancé, hubiera vagado por la sábana sudafricana dos millones de años antes? Aparentemente, no. Comenzó la Segunda Guerra Mundial y llegó la paz, pero el australopithecus seguía siendo casi desconocido para el mundo. Hasta 1959 no cambió esta situación. El cambio se operó merced a los esfuerzos de Luis Imari Laquey, un matrimonio de antropólogos ingleses residentes en África Oriental, a la sazón entregados con perseverancia a una de las tareas más ingratas de la historia de la antropología. L. Laquey trabajaba en el Museo de Nairobi, Kenia, pero la mayor parte de su tiempo libre lo dedicaba a recorrer el seco curso de un río en el norte de Tanzania, a varios kilómetros de distancia. Este lugar lleva el nombre de Garganta de Olduvai y era conocido como una rica fuente de fósiles de animales. Pero lo que atrajo a los Laquey fue sobre todo la presencia de herramientas de piedra sumamente primitivas dispersas en el barranco, algunas de las cuales yacían perdidas en la tierra, mientras otras emergían de las paredes verticales del valle, desnudas por la erosión. Los Laquey trabajaron en Olduvai durante 28 años. Apenas tenían dinero. El lugar era sofocantemente caluroso. Al principio les llevó días ir y volver desde Nairobi hasta el barranco por un camino en extremo escabroso. Poco a poco, con la ayuda de otros expertos, llegaron a conocer la historia geológica de Olduvai. Cortado como estaba por un río, ahora desaparecido, mostraba capas de tierra de aluvión y material volcánico superpuestas, como las capas de una tarta de cumpleaños. En los distintos niveles, a través de los años, los Laquey descubrieron un enorme número de fósiles de animales, identificando y clasificando varios cientos de especies, algunas extinguidas y otras hasta entonces desconocidas para la ciencia. Pero aparte de dos pequeños fragmentos de cráneo y de los dientes que creyeron ser de homínidos, no había trazas de hombre, sólo aquellas desconcertantes herramientas de piedra. ¿Quién las habría confeccionado? Un día en que L. Laquey yacía en su tienda, abatido por la fiebre, su esposa fue a echar una última ojeada por los alrededores antes de regresar a Nairobi. Al atardecer, distinguió algo que sobresalía del lecho uno. El estrato inferior del barranco era parte de la cara de un homínido a la que aún se hallaban adheridos grandes dientes pardos. Continuaremos en el siguiente video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.